Voy a marciarme de aquí Pa' ver si puedo olvidar La traición de esa mujer Que ahora tengo que olvidar Porque la empecé a querer Y ahora tengo que olvidar Yo la adoraba y con otro me se marquió Sin decirme nada De mi cariño y de mi vida se burló La desdiciada Ya no la quiero ni ver Ya está cansada Voy a marcharme de aquí Pa' ver si puedo olvidar La traición de esa mujer Que ahora tengo que olvidar Porque la empecé a querer Y ahora tengo que olvidar Yo la adoraba y con otro me se marquió Sin decirme nada De mi cariño y de mi vida se burló La desdiciada Ya no la quiero ni ver Ya está cansada Música 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 Música